Muy buenas chavales, soy Drygars y bienvenimos con un nuevo episodio de This War of Mine Esta grandiosa serie que me está encantando y estamos con un montón de caos, tenemos un desastre como podemos ver Nos han asaltado, alguien ha entrado al refugio y nos han robado las cosas, a ver, holy fucking shit Sorry por la rosalía para que sepa inglés, nos acaba de robar 16 de leña, comida y agua No podemos estar peor, pero bueno, recordando un poco la situación anterior, del episodio anterior Hemos perdido a Katia, 5 segundos de silencio por favor por Katia Y bueno, que podemos decir, es una pena lo de Katia, de verdad era un personaje con el que me gustaba salir Ya que podemos permitirnos llevar más cosas No tenemos... ¿Necesitamos comida? No, al revés Sí, tenemos comida, aquí la podemos ver, una zanahoria, dos bebés para los bebedores, que no tenemos ninguno Piezas de carne y dos latas A ver, Arika, vemos que está cansada y tiene hambre Con Marín, que debe estar cansada también, vamos a preparar de una vez la comida para que estos dos grandulones... Claro, no, no podemos Ok señores, tenemos un problema La clave es por defender el flujo de los sacerdotes, asegurarse de que tenemos bastantes armas y vigilamos por la noche Bien, Marín está diciendo que hay que defender el refugio Que hay que asegurarse de que haya bastantes armas y vigilancia por la noche Algo que en el episodio anterior no pudimos hacer Ya que Katia como murió, Marín tuvo que salir a ayudar a un edificio que se cayó Y tuvimos que salir con Arika Cosa por la cual nos robaron toda la leña Es decir señores, no tenemos como pasar la noche Quien se quede, se va a morir del frío Hipotéticamente hablando, no se va a morir Cuidado Pero la va a pasar muy mal Tenemos dos de leña, esto no nos va a rendir Vamos a tener que quemar algunos libros A ver Si, tenemos cinco libros Vamos a tener que quemar eso No podemos hacer nada más Y bueno, vamos a ver que dice Arika No sobrevivimos si no podemos defender al refugio Hay que asegurarse de que podemos No, claro Yo lo puedo defender Pero O sea Somos dos Si no llega alguien a este refugio ya No voy a poder hacer tanto Porque hipotéticamente supongamos que uno de ustedes defiende Si entran cinco bandidos Como haces tú para defenderte cinco bandidos Yo no puedo A menos que me den una escopeta Me den una K, una C4 y vuelvo a la casa Es la única forma Tal vez si ustedes los suscriptores escuchan Tal vez no me digan como pueden defender su hogar Pero bueno También en el episodio anterior Sellamos aquí Es un puntazo Ya por lo menos evitamos que los bandidos entren por este lado Pero veo que quedan muchos huecos Aquí tenemos uno Tenemos todo el patio Talla serie más importante que el de arriba Pero bueno Son dos Y no sé si tenemos otro Tal vez aquí Puede ser No sé O La casa Me parece Aquí está la ventana rota Pero bueno Otros personales descansan Es un día tranquilo Y ya Arica descansó Bien No tenemos agua Así que vamos a ver si podemos construir un filtro Muy importante La verdad A ver Aquí creo que era Vamos a ver Filtro Claro Tampoco tenemos componentes Estamos en la Miseria Y bueno Vamos a hacer Dos de leña Para aguantar la noche Ya es que La temperatura está bajando Ya estamos a un grado Estábamos a menos A cinco grados Y está bajando No Está difícil la situación Y vamos a colocarla En la Chimenea Cuatro Bien Con esto El fuego se aviva Así que las cosas mejor Podrías A ver Ya que Arica Va a volver a salir de noche Sería bueno que comiese una lata Para que pase un poco el hambre A ver Y con esto Hecho Porque no puedo hacer Ni cerveza Vamos a Pasar la noche De una vez Así que Vamos a pasar la noche Bien Ahora un pequeño corte Así que volvemos Con Arica Vamos a A buscar Y Marín Que debe tener hambre Que vigile No quiero que me vuelvan a robar Así que ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Voy a volver al supermercado Porque Ahí se caeron muchas cosas Se caeron muchas cosas Y necesito Bien No me voy a llevar nada De momento Voy a salir así Y tengo un dilema Quiero ver Vemos aquí Que está la misma Señora de antes Buenas tardes Buenas tardes Para ti también Vamos a ver ¿Qué nos te trae El supermercado Otra vez Comida Bien Componentes Y agua Perfecto Vamos a subir Casi todo el piso de arriba No lo pude revisar En el episodio anterior Así que Vamos a aprovechar Me quedé corto de tiempo Más componentes Perfecto Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? No Tomate No nos sirve Y así que Vamos a abrir aquí No sé cuál Desde el otro lado Espero que no haya nadie No No quiero sorpresas A ver Seguimos Bien Más comida Me está cayendo De 10 Aunque tengo un dilema Es con la madera Necesito sí o sí Madera Material incendiaria Porque estamos en la miseria Con este frío invierno Que nos está asolando Saber qué más tenemos por aquí Bien Más materiales Bajamos Y bien Aquí no recuerdo En el episodio anterior Qué dejamos Pero Sería bueno ver Azúcar Perfecto No tengo agua Así que Pero con el componente Puedo sacar agua Así que vamos a sacrificar esto Y vamos a llevar Esta cerveza De momento En caso de que venga un comerciante Pues le puedo vender la cerveza Y listo No Veamos Qué tenemos por aquí Más azúcar Bien Esas cervezas Van a estar Que revientan De lo buena Que vamos a hacerla Muy dulce Van a quedar Me encanta Con mucho azúcar Cerveza con azúcar Pues Hombre sí O sea Yo la he probado ¿Quién no la ha probado? Todo el mundo la prueba Deberían intentarlo Es muy buena Muy Refrescante Sí Esta sería la palabra Bien De momento parece que La única persona aquí Es la señora La amiga De la vecina Que viene No sé a qué Y que no es lugar Para una dama ¿Qué es una dama? Pues No lo sé No la puedo ver tampoco Pero Yo creo que sí Más tomates Yo no quiero tomates Ya este lugar está Que no Que no hay nada No Ya aquí estamos Hechos Ya no hay mucho Que hacer Vemos aquí Como está Destrabando Las puertas De la madera Y hace mucho ruido Quien esté cerca Pues lo va a escuchar Así que tener mucho cuidado Cuando se usa esto Ahí está la Jovencita O vieja Según Quien quiera Conocerla Así Y seguimos Revisando Arita Espero que no te me mueras Ya que Si te me mueres Marín No creo Que pueda ser mucho No confío en Marín Es que es hombre Que tiene fuerza Sí Pero Quien ha demostrado aquí Que puede Son las mujeres Marika y Katia Que llevo la vida Por Marín Para llevarle comida A su hogar Pues Murió Bien Más latas Agua 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 Voy a dar esta carne No está de más Llevar agua No estoy loco Porque es que Sin el agua No cocinamos tampoco Así que De la carne sirve poco Y continuamos Ves Más agua Perfecto Parece que El espacio límite De poner De objetos Son cuatro Por fila Ah bueno Mira El agua Se puede pasar A ver Pero los componentes Bueno los materiales Y la madera No me deja más Yo sé que hay unas cosas Que sí Otras que no Más azúcar Perfecto El azúcar también Y creo que ya Eso es todo Vemos aquí que Que haya algo Bueno un arma Algo No Más agua Pero bueno Ya con agua Podemos Creo que hacer Alguna cerveza Y comida Solo estoy buscando Algo ¿Qué estás buscando? No sé Qué estará buscando Bien Día 6 Por favor Que todo esté bien Veamos Aquí está Marine Parece confuso Y Nos han asaltado Ya que no saber Qué pasó Marine está herido Así que Arica ha estado buscando Suministro Y ha traído Algunas cosas Interesantes Veamos Marine Arica Va a ir a descansar Y Marine Veamos que tiene Fua Con mucha hambre Herido leve Triste Cansado Fua Amigo Hay que encontrar comida O nos moriremos De hambre Pues Te traje comida Así que Cómete una lata Para que Agarres fuerza Se te quita esa tristeza Y bueno Sigue con hambre Vamos a hacer La comida rica De una vez Sé que estás herido Pero tampoco es mucho No es para morirse Y vamos a No tenemos leña Claro Vamos a hacer Dos de leña Con estos libros Ya que Están ahí Sin usar Y a ver Si le preparamos Una rica sopa Arica Además de que Dotes culinarios Tienes Ya que como eres Humanita Pues Algo deja de ser ¿No? Bien Dos sopas A la orden de La señorita Que está aquí Descansando Y veamos Tenemos Tres cervezas Seis de carne Dos de lata Así que Pues No No lo sé Estamos muy cortos De materiales Herido leve Cero bravas Está en invierno A tope Vamos a ver Si podemos colocar Leña No No Veamos Si podemos hacer Cerveza Solo es un rasguña Tampoco está tan mal Como podemos ver Y vamos a hacer Una Un combustible Una pila De esto Todavía no sé Que es Batería para quemar Vamos a llamarlo así Bien Vamos a destilar Una cerveza Por favor Que venga un comerciante Que venga alguien Hoy Quiero Comerciar Sacar Madera Sacar Cosas Vender Quiero todo Quiero todo Es un desastre Oh no no Tú descansa Tú descansa Y tú Vete a dormir Ojalá hubieras Dejado La ciudad Dejada Grossero Bien Se lamenta No dejar la ciudad No es mi culpa Tampoco la tuya Y dejemos Que descalce Fíjense que Como está herido leve No hay que hacerle Muchas cosas Solo que se recupere En su cama Y no sé Calcula que con el tiempo Se le pasará Parece que hoy Tampoco viene nadie Es una pena Me hubiese servido Que alguien Viniese por lo menos Pero No Nadie va a venir A ver Bueno A lo que Arica Descanse Iba a decir Que se coma Esta sopa Y Marín Pues Que vigile Ya es poco Nos bando Marín Porque está herido Está triste No sabemos Que puede ser un hombre triste En una situación tan peligrosa Así que Vamos a continuar Bien Pasamos la noche Acabar el día Acabar el día Y veamos Marín está triste Y herido leve Tú vigila Todo un hombre que vigila Y Arica va a rebuscar Sigo teniendo los tres lugares A ver Estos soldados Tienen muchos productos Con los que quieran comerciar Especialmente alcohol Y cigarros Pero ten cuidado Nunca se sabe Que puede esperar de ellos No Yo no voy para allá Voy a ir a la iglesia Así que Vamos a A ver si podemos comerciar Con el 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 padre Vamos a llevar Estas dos cervezas Y Poco más Un cigarrillo A ver si Alguien quiere Así que vamos Bien Vamos a correr No veo al padre Ah si Aquí está Y está listo Para comerciar No No te vayas Suficiente por hoy Repu No leí Bien Vamos a hablar Con este padre Vamos a ver Que nos ofrece Bien Te doy la vida En la casa de Dios Esta es una comunidad pacífica Hombre Después De una quiero esto ¿Qué te doy por esto? Bueno Tengo Una cerveza Para tu gusto Tiene que estar de bron Pero A ver Otra Con eso no vale Algo más Pues A ver Así Bueno Dos cervezas Por Seis De leña Que leches Tampoco tenemos Leña Nos vamos a morir Del frío Así que Hay que hacer sacrificios Vamos a venderlo Es una pena Yo quería esos materiales Quería algo más Por eso Pero parece que Las cosas no van a funcionar A ver Miren todo esto Comerciamos Había algo aquí Pero no No me seleccion Ni nada Bueno Sin más que hacer Nos Vamos a ir No puedo hacer más nada Vamos a regresar aquí A hablar de esto Y nos vamos Es una pena No tengo nada que hacer Necesito estar solo Un segundo A ver No veo Bien Vamos a irnos Ha estado Este episodio Muy tranquilo No tengo Mucho lugar A donde ir Disculpa Del invierno Pero Por lo menos Tenemos Un aire Espero que no nos hayan Saqueado Por favor No Quiero tener Problemas Noche tranquila Bien No entiendo No puedo moverme Aquí está Otra vez Nos han saltado Arica Ha estado buscando Su ministro Trae algunas cosas Interesantes Bien Alguien ha intentado Robarnos Deben haberse Asustado Más que nosotros Así que hemos conseguido Allentarlo Menos mal que Íbamos todos armados Marín ha sufrido Heridas Pero el atacante No ha robado nada Bien Marín está Muy mal Así que Yo no sé Cómo te pones En esta situación Vamos a vendarte No tenemos medicina Cómo para estar Gastándola Así que por favor Marín Deja ya de Epifiarla A ver Vendado Vete a dormir Vete a dormir Hombre Tú no sirve Para cuidar la casa Bueno Sí sirve Pero Se está quedando herido A ver Bien Una historia de Arica Se la dejo en pausa Quien la quiera leer Bien Y continuamos Y Marín pues Normal Vamos a llevar la leña A la chimenea Para que Haga frío Perdón Para que Haga calor Y la colocamos Toda Bien Tampoco tengo Materiales No puedo hacer Mucho Es poco Lo que puedo construir Así que No De momento Daría bueno Una sierra Pero no puedo Porque tampoco Tengo materiales Bien Como puedo ver Acaba de salir Una cerveza Y vamos a intentar No Se puede hacer Otra Así que Vamos a Vamos a llevarle Un trozo de carne A Marín Para que Este pobre hombre No pase tanta hambre Aquí está Arika Ayudando a Marín Bien Comiendo Y tú Arika Ya después de haber comido Y cuando quieras Hacerme caso Pues Descansas Bien Estamos listos Y Vete a dormir Vamos a ver Si al mediodía Llega alguien Si Bueno Si aquí viene Y parece Señores Que es el comerciante Por fin Vamos a llevar A Arika Para hablar Con ese hombre Bien Vamos Vamos Que se nos va Y aquí estamos Abre la puerta No ha sido fácil Llegar Pues si Te tardaste Unos cuantos días Bien De una La cerveza Bien Te odio Y ya está Y quiero De ti que no tienes Así que está Nada menos Todo es tu leña Me vas a dar Materiales Quiero construir Vamos a hacer Los de Tres Bien De acuerdo Trato hecho Bien Por todo esto Perdón Por una cerveza Y un alcohol Y tres balas Nos da todo esto Nos cae perfecto Para construir Más cosas Trato hecho Y vamos a ver Quiero Vamos a ver Si una madera Quiere una medicina Muy generoso De tu parte Pues Voy a hacer El sacrificio Necesito Materiales Bien Voy a agarrar esto Y yo creo Que ya Vamos a A ver Que podemos hacer Tu cuídame La puerta ahí Si me voy a cerrarla Bien Vamos a ver Si puedo Mejorar Esta mesa De trabajo Si Si puedo Me voy a quedar Sin materiales Pero Pero Voy a poder Construir cosas Que me interesan Mucho Como una pistola Creo que puedo Hacer una pistola Como una sierra Para abrir Puertas Ahí vemos Que podemos hacer Pero Va a estar Va a estar Aquí Bien Ya terminó De construir Vemos que se Guardea Y aquí está Vamos a hacer Una sierra Una hacha Una hacha Señores Una pistola Una pistola No tenemos Este material Una pistola rota Rifles Cascos Y demás cosas Bien Vamos a hacer Esta sierra Y vamos a ver Si el señor Nos vende Dos de madera Más Para poder Hacer El hacha Con el hacha Podemos cortar Estos muebles De madera Y podemos Tener leña Y dejaremos De gastar Tantos recursos En conseguir Leña Así que No, no Ya, esto es mío Aquí A ver Cuanto me das Por tu leña Yo te quiero dar Quiero una torca A ver Pero A ver Témate una mata Bien Estamos Va Y te quedas Ahí pasando frío Y yo me voy Bien Marín Está Recuperándose Está vendado Sigue triste Yo no sé Hasta que hombre Este punto Quiere este hombre Y aquí vemos Arica Ya puede usarla Puede construir El hacha Y automáticamente Con el secuestro Ya pasará Al inventario A ver Si Yo también tengo hambre Ya es tarde Pero bueno Bien Ya se terminó Voy a poner A esta mujer A dormir Vean Ya con el hacha Puedo romper Estos mele Me sale ya el logo Y es Un puntazo Así que Ya durmiendo Vamos a pasar La noche Bien Con Arica Voy a rebuscar Marín Va a vigilar Y voy a ir Voy a ir Voy a ir Al bloque De pisos en ruina Me voy a llevar La sierra Y poco más Recuerden que En el edificio en ruina Era el edificio gigantesco Que tenía muchas puertas Con Con barrotes Así que Sería Muy bueno Por mi parte Haber llevado La sierra Solamente hay un problema La sierra Es de un solo uso Así que Tengo que ver Que puerta Abro Está esta Que es posible Que haya medicina Aquí Y está Esta Voy a ir Por debajo Me arriesgo Por la medicina Así que Así que Vamos a Abrir aquí Vean como Hace ruido Esto es un edificio Lleno de bandidos Pues No No se puede hacer Así que Vamos a ver Aquí Que hay Bien Pocas cosas Por favor Por favor Medicina Algo Una pistola No se Bien Medicina Mucha medicina Pastillas para los dolores Para Molestias Para que se suscriban Para que le den like Para todos señores Así que Buenísimo Vamos a agarrar componentes Y Más componentes Creo que con eso sería todo Y nos vamos a ir Y nada pues Ya eso va a ser todo por hoy Espero que les haya gustado Este episodio Que ha sido un poco más tranquilo Que los otros Y pues nada Comentar Suscribirse Si les gustó Tenen like Lo que ustedes prefieran Por mi perfecto Y nada pues Esto fue todo ya por hoy Veamos que pasa Y lo dejamos por aquí Así que Veamos Nada malo Bien Cuando quieras Nos van Vuelto a rubar Hombre Y Marine Ha vuelto a Delir Ay Dios mío Y bien chicos Ya dejándolo por aquí Ya se fue todo por hoy Con Marine Vuelto a herirse Ha quedado el episodio Y volvemos En el siguiente Con más Chao Chao